Los Guerreros de Terracota son una colección de estatuas que representan las figuras de los guerreros y caballos del ejército del primer emperador de China de la dinastía Qin, Qin Shi Huang, alrededor de 212 a.C. Estas estatuas están en formación de batalla y están compuestas por tres fosas de entre 4 y 8 metros de profundidad, situadas a un kilómetro y medio al oriente de la tumba del emperador. En las fosas había figuras de más de 8.000 soldados construidos de tamaño real, 150 caballos y 130 carros tirados por otros 520 caballos. Se encontraron otras figuras no militares, como funcionarios, acróbatas y músicos. En la construcción participaron más de 700.000 obreros entre el año 246 y el 209 a.C. Desde el año 1987 está considerado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El túmulo en donde estaba enterrado el emperador era el punto central de este gran complejo funerario. Son tres fosas, la primera de ellas fue descubierta por error en 1974, durante la excavación de un pozo de agua. Esta fosa se descubrió a más de un kilómetro del túmulo donde estaba sepultado el emperador. De ahí, en adelante se descubrieron dos fosas más, que abarcaban un área de aproximadamente 98 kilómetros cuadrados, aumentando las dimensiones originales que se tenían inicialmente para este complejo funeral. En 1980 se descubrieron dos carros de bronce pintados, cada uno de ellos formado por más de 3.000 piezas, tirados por cuatro caballos y guiados por un conductor imperial. Los carros están construidos a la mitad aproximada del tamaño real y tenían incrustaciones de plata y oro. Las figuras son a tamaño natural, miden 1,80 metros de altura y están equipados con armaduras fabricadas también con terracota. Los uniformes reflejan también los rangos militares a los que pertenecen. Las estatuas son tan detalladas que, se perfilaban produciendo los detalles de cada una con arcilla para que cada rostro fuera distinto. Así, cada una de estas figuras tiene rasgos y características diferentes, como bigotes, peinados, jóvenes, viejos y rasgos de etnias distintas. Luego de ensamblar las piezas, cada soldado se equipaba con un arma real, arcos, lanzas, espadas, etc., aunque tras la caída de la dinastía Qin, las tumbas fueron saqueadas y gran cantidad de estas armas fueron robadas. Aún así, se encontraron miles de puntas de flechas, espadas, lanzas, ballestas y muchas más armas de bronce. La tierra alrededor de este complejo fúnebre tiene altos niveles de mercurio, lo que ayudó a la conservación de las armas por casi 2.000 años. Todo este complejo funerario acompañaba al emperador Qin Shi Huang en su camino a la otra vida. Su elaboración tomó muchos años y dio como resultado uno de los monumentos arqueológicos más impresionantes e imponentes descubiertos.